La universidad para mí es una institución educativa y de investigación que empuja a la persona a desarrollar el pensamiento crítico y por tanto a tomar decisiones coherentes y sentirse libre. Pues la universidad es un foco cultural, además de agregar conocimientos que estás dando en las clases o que te aportan varias personas o profesores que conoces, te vale para conocer a las personas, hechos que han pasado en otro momento. Yo creo que la universidad, aparte de una carrera, es una cultura y es también una forma de vida porque conoces gente, conoces otras formas de vida y de hecho. ¿Te gusta...? Que también le gusta lo mismo. Ay, estoy llorando, qué vergüenza, corta. El hecho de estar con más gente que aprecia lo que a ti te gusta, el intercambiar ideas, no sé, la afluencia de gente distinta que hay que viene a la universidad. Pienso que la universidad debe apoyar y ayudar a la comunidad en que está situando. Hay mucho intercambio entre la profesora y los estudiantes. Es un lugar de sociabilidad, de ampliar el círculo de relaciones sociales, de conocer gente. Pues te da un gran crecimiento personal y crítico a la vez que eres independiente, pudiendo estudiar como tú quieres, valorar lo que te enseñan y saberlo aplicar en la vida. Sin duda la universidad es uno de los aparatos que más te dan culturalmente. También que te formas como persona y te da la oportunidad de estudiar y de entrar en contacto con personas también que tienen los mismos intereses. Formar una comunidad dentro de la universidad que va a servir a la comunidad después de matricular. Pues la universidad me aporta saber, conocimiento. A mí la universidad me aporta una formación, me aporta cultura, conocer a gente no solo de nuestro país, sino de otros países que te ayuda a entender los diferentes puntos de vista. Te permite abrir mucho más la cabeza. Aprendes, aparte de estudiar y estas cosas, ser un poquito más independiente, un poquito más… Es un sinónimo de saber, conocimiento, arte y principalmente es el motor de la sociedad, es la que la lleva al desarrollo. Te ayuda a crear también una visión más personalizada. Como comparte el curso con varias personas que tienen más o menos tu mismo objetivo, pues más o menos también vas perfilando con sus opiniones la tuya propia. Ayudar a los estudiantes a hacerse mejores personas. Vivir por ti mismo e intentar hacer las cosas por ti mismo.